Veredicto El Señor ha apartado tus juicios, ha echado fuera tus enemigos. El Señor es Rey de Israel en medio de ti. Nunca más verás el mal. Sofonías capítulo 3 versículo 15 La promesa dice que nunca más veremos el mal. Aunque el mal sea visible, no tiene más dominio sobre la vida del que cree. Su condición actual por la fe es de absuelto para que no hay más condenación. No hay más espacio para el mal. He aquí la palabra que libera, la palabra que transforma, la palabra que fortalece. Fortalece cuando existe la convicción firme de que ella no falla. No importa lo que usted ve, solo importa en lo que cree. Es su fe la que va a determinar lo que será o no visible mañana. Esta trae a la luz lo que aún no existe. Nuestro enemigo no tiene ningún derecho más sobre los que son de Dios. Las sentencias ya fueron apartadas. Usted fue perdonado, absuelto, está libre. Ahora camina con el Rey de Israel. Crea en la palabra que libera y no les preste más atención a las acusaciones y al miedo a la sentencia. Fragmento del libro El pan nuestro para 365 días del obispo Edir Macedo